Sé que hubo una llamada de atención, una salida de la convocatoria a Miranda, no jugó el otro partido, o sea, hay cosas que más allá de lo que se habla en lo que son los equipos grandes, cuando pasan con otros equipos también es importante que se sepa. Nosotros sabemos claramente que Oscar lo castigó porque anduvo de parranda, y parranda con otros compañeros suyos, y nada más Miranda fue sancionado y no jugó, ni siquiera estaba en la lista de la alineación en lo que fue el último partido. Estoy elaborando una queja para presentarla ante la Liga, porque para hablar de algo, y sobre todo de algo que no es tuyo, que es de otro equipo, en el caso en el que se refiere el señor a nosotros, me parece poco ético, primero porque tendría que fundamentarlo, desafortunadamente Lolo tuvo un cuadro muy importante de médico, estuvo de hospital, no se vale que un entrenador que hemos recibido en nuestro fútbol de la mejor forma, hable y hable de un jugador y hable de nuestro equipo, o sea, ya hasta nos etiquetó como equipo a nosotros, o sea, a lo mejor lo hace porque quiere estabilizar, porque su equipo no ganó, porque su equipo no jugó bien. ¿Puedo dejar emitir una queja con la federación? Ricardo, ¿sabes algo de eso? No, no tengo ni idea, no sé ni de qué me hablan, la verdad, perdón, perdón. Caixinha había dicho, ¿no?, que Miranda se había ido de parranda, que aparece un aviseo convocado y a Palau no le gusta. Te juro que no sé nada, te juro que no sé nada. Bueno, Peláez dice que no sabe nada, que está enterado de todo, seguramente lo sabe, pero lo de Caixinha me parece de mal gusto, que hable de otro equipo y de un jugador, si se fue de parranda o no se fue de parranda. A lo mejor. Y le creo más a Palau en este caso, yo conozco a Palau desde que era portero del Puebla, buen muchacho, su padre que fue maestro mío, excelente. Sí, 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 buen tipo. Por supuesto que debe tener razón, si este chico Lolo Miranda se enfermó, tuvo que ser hospitalizado, es muy diferente a que se haya ido de parranda con otros jugadores. Pero José Ramón es lo de menos, aquí lo demás es que tiene Caixinha que meterse, ¿qué le importa al señor Caixinha lo que pasa en Tijuana? ¿Qué le importa que se preocupe por lo que pasa en Cruz Azul? Ahora, también Ricardo Peláez, si Ricardo Peláez no está enterado de lo que pasa en su club, entonces hay problemas, hay problemas graves. ¿Sabes? Es el director deportivo, si no está enterado de una declaración que hizo su técnico y de un reclamo que va a hacer el equipo Xolos de Tijuana oficial ante la liga, pues Peláez tiene problemas, no tiene el control del equipo, habría que preguntarle a Ricardo Peláez en qué mundo vive. Sí, yo entendiendo un poquito, porque no escuchamos la pregunta que le hacen a Caixinha, más o menos trato de entender su respuesta y creo que va de la mano que a lo mejor a su equipo, a Cruz Azul, por ser un club grande, le cargan la mano en detalles de diferentes tipos. Y él da a entender que a otros... De disciplina, posiblemente. Ajá, que en otros equipos que suceden cosas, no las dicen o no se habla. Creo que se equivoca en tratar de justificar una cosa con la otra, porque él no tiene que ni hablar, ni ventanear, ni decir si sabe si es verdad o no. No, no, nada, nada. Algo que no le consta, Rafa. No, realmente Caixinha no está, no tiene derecho a hacer el comentario que hizo. Y lo de Ricardo, conociendo lo comprometido que es Ricardo con su trabajo. Lo meticuloso que es. Lo profesional que es, por supuesto que está enterado. Claro. No quiso dar... O sea, está mintiendo, Rafa. No quiso darle juego a la prensa. No me dijo, lo juro que no sé. Sí, pero bueno, es una... Es un mentiroso, entonces. Es una manera de cortar la entrevista. Es una forma de cortar la entrevista. No, pero... No, pero... No, pero si él... Hay otra manera de hacerlo, no, 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 pero no me entiendo. Pero no, no me entiendo. Lo que tienes que decir es a la prensa, señores. No... Ese tema lo estamos analizando. Sí, y tú que... Y ya habrá una respuesta institucional más adelante. Bueno. Pero al momento de negarlo, no sé de qué me hablas. Por eso. Pues una, o está mintiendo... O dice... O está mintiendo... No, no quiso hacer más grande el problema. Ya nos fuimos sobre Peláez, pero a mí Peláez no tiene... A ver, Peláez lo va a resolver con Caicinha o no. Claro. Y el interior del plantel. Aquí el que se equivoca rotundamente es Caicinha. Y de lo que dices, Jared, yo sí creo que... Yo entendí la respuesta claramente. Diciendo... Y nos tenemos que enterar de lo que pasa con el equipo rival. Como diciendo, nos enteramos que un jugador se fue de parranda, y entonces lo hago público. Pero es que al principio él dice... Se equivoca. Que de su equipo lo mejor... O sea, no es lo mismo. Pero yo nunca había escuchado, nunca había escuchado una declaración así. De un técnico que habla de lo que sucede con el otro equipo. Más allá de si estaba lesionado o estaba enfermo con una infección, o si se fue de parranda, Miranda a Caicinha ni le va ni le viene. Claro. Y lo que hace es vender humo, otra vez, para que nadie hable del partido que no le pudo ganar al Puebla. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, debe de haber un código de ética entre los directores técnicos, y realmente existen en el mundo, moralmente, y un director técnico... A veces se respeta y a veces... No se tiene, por ejemplo, por la experiencia que yo tengo, Rafa, estás en el área técnica y tú das indicaciones a tus jugadores de la cancha, a tus jugadores. Pero nunca, nunca te vas a referir a ningún rival. Nunca. ¿Por qué? Por respeto. Por respeto y menos al director técnico que está en el otro lado. Al menos que tengas que defender alguna posición de una decisión arbitral, o sea... Pero el meterte y hablar del rival, llámese jugadores o llámese entrenadores, no se vale. ¿Sabes qué pregunta? ¿Qué pregunta? Por lo menos en México, no. En Portugal, no creo que se haga tampoco. Dice una caicinha que sí es complicado jugar en el estadio caliente. Esa fue la pregunta. Y de ahí, respondió eso. ¿Sí? Pero para desviar la atención, acuérdense que Mourinho es muy experto en eso. Ah, pues está perdiendo el control. Y Mourinho es portugués también. Pero Mourinho es... Y él, cuando no le interesa hablar de una cosa, lo debía para otro. Sí, pero lo estás... Ey, lo estás comparando con... Lo estás comparando con uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol moderno, Hugo. Por desviar las atenciones. Este es Pedro Caixinha, ¿eh? David, por desviar las atenciones. Ah, bueno. Caixinha y Mourinho hay... Ahora, aquí, Ricardo Peláez, en lugar de mentir, lo que tenía que decir es... Pero bueno... Voy a hablar con el señor Caixinha... Pero Ricardo Peláez que tiene que ver, David. ¿Qué es el director deportivo? Pero sí, pero no es la nana. No es la nana de Caixinha. ¿A quién quieres que le se lo pida? Paco, ¿tú crees que no lo sabe? A Mendes o a quién quieres que... 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 A Mendes o a quién quieres que...